Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video plenal, yo soy David y espero que les pasen super genial hoy en este gran día chicos Y entre nosotros entramos en un nuevo video en frutos interesantes acerca de Free Fire Y bueno chicos pues antes de comenzar con la información los invito a que se suscriban al canal y que apoyen dejando tu épico like a este video Simplemente eso También chicos recordándoles de que vayan a seguirme a mi Instagram A arroba de descripción y de antes como podrán encontrarme Porque recuerden chicos en cuanto lleguemos a los mil sirios que ya falta muy poco Estaré recargando 40 recargas de 100 diamantes para los que me sigan por allá Así es, 4 mil diamantes sorteados para todos ustedes por simplemente seguirme en mi Instagram Pero bueno pues nada, vamos con la información Primeramente chicos que ya tenemos nuevos eventos Tanto de lo que viene siendo el evento de felices fiestas Primeramente que tenemos frenesí de medallas Así es, esto se puede obtener pues de forma muy rápida la verdad Son 50 medallas gratis Pues obviamente disponibles hasta el día 12 de diciembre Pues por iniciación ya te dan 5 Por subir 25 minutos en cualquier modalidad ya te dan pues 25 Acá verán 5, acá 25 Y por hacer voy a dos veces te dan 20 En total 50 medallas que puede reclamar Muy rapidísimo Pero bueno también la nueva personaje Luna chicos Esta haga la misión a la de ya Porque está disponible solo el día 10 al 11 Entonces pues ahí está Infligir 1225 de daño Podrán reclamarla Su habilidad ya la hemos visto Prácticamente es cuando tú le disparas a un enemigo Tu velocidad de movimiento aumenta en un lapso Vale pues es tipo Kelly Incluso ya se hizo comparativa Y este personaje es mejor que Kelly Es más veloz Pero bueno pues ahí está También tenemos estas misiones Que después sobrevivir Derrotar enemigos Moverte Y usar la habilidad de reclamar este icono Que bueno está Algo interesante Vamos a equiparlo para verlo en este video Tenemos oro Tenemos 3000 fragmentos universales Que ya tengo bastantes Pero bueno nos van a servir Y obviamente el paquete de lujo Es por jugar 2 horas O sea 120 minutos Pues ahí está En mi caso pues me voy a dar el tiempo para hacer esto No todo de corrido Si no voy a terminar Re quete cansado Pero pues tranqui chicos Que eso se puede hacer hasta el día 17 Literalmente Una semanita tendríamos para hacer esta misión Pero bueno me parece que eso es todo lo que tendríamos en esta sección Vamos a ver una review rapidísima Lo que es la nueva personaje Que aquí la tenemos Obviamente su habilidad es pasiva Y vamos a mejorarla Claro que si hay que mejorarla al máximo Ok no tengo obviamente Tantos fragmentos de la personaje Pero tenemos bastantes universales Pues ahí está Ok ahí la tenemos Vemos que su habilidad Obviamente va mejorando Como cualquier personaje Y pues bueno Así terminaría Aumenta al 8% La velocidad de disparo Cuando el usuario Le da un enemigo Máximo 15 de velocidad de disparo Se convierte en velocidad de movimiento Y la habilidad se reinicia Al sobrevivir al combate Si es una habilidad Que literalmente Le va a competir muchísimo A cualquier habilidad Que sea de velocidad Porque aparte No solo velocidad de movimiento Sino velocidad de disparo Lo cual es una verdadera locura Pero pues si chicos Les comparto esa información Para que la tengan en cuenta Y bueno Pasando a la siguiente información Tendríamos esto chicos Y viene siendo ya Obviamente la confirmación De la fecha exacta La AN94 evolutiva Se prevé que esté llegando Para la nueva agenda semanal La cual pues bueno chicos La fecha en estos banners Es del día al 11 de diciembre Al 17 pues de enero Menciona enero Cual es una locura Y está bastante genial Y pues si chicos Este banner corresponde Para la región de la India Singapur y Bangladesh Porque también tenemos Este otro banner Que está en otro idioma Ahí como que No sé si es el árabe Les digo Estos son los archivos De los archivos Glucobaleatorios Pero bueno Pues ahí está Ya son varias regiones Que se confirma El día 11 de diciembre O sea El día de mañana Para la TAM No creo que llegue mañana Puede llegar de forma sorpresa Pero la verdad No creo Porque sería juntar Armas evolutivas En una semana Hablo de la XM8 Evolutiva Pero si para la siguiente semana Muy probablemente La tengamos O igual a dos tiros Es lo que pasa Se puede retrasar Esta arma evolutiva Ya depende De la decisión de Garena Para la nueva agenda semanal Pero bueno Téngalo en cuenta Y bueno chicos Pasándose la siguiente información Y no quiero alargar mucho Este tema Porque de verdad Se está haciendo mucho En tendencia Muchos me lo han estado Preguntando Es sobre David Que ha pasado Con el intercambio Del cubo mágico El canje del cubo mágico Como le quieras llamar Y es de que dice No es que muchos Creadores de contenido Ya confirmaron Que pues Van a llegar Nuevos intercambios Que va a estar El azul ártico En el canje Y el Joker Y más recompensas De por medio Miren chicos Hay que destacar Varias cosas Pero realmente Si yo no les he confirmado Esto es porque No se ha confirmado O sea Que les quiero decir Sin tirarle a los demás canales Que no menciono Cuáles obviamente Son noticias falsas Garena Free Fire Latam No se ha pronunciado Al respecto Y ha dicho de que Pues se va a actualizar Ya de forma oficial Claramente Cada año Normalmente se Pues actualiza el canje Pero no es como que Ahorita ya sea oficial Vale Yo lo que les digo es Antes de andar especulando Estas cosas Mejor esperemos No a que llegue Simplemente que sea Anunciado por Garena Y ya está Pero bueno El otro detalle Preguntan mucho Es la barba del viejo Es que literal Yo lo he visto Porque literal Me aparecen videos Recomendados De otros compañeros Que dicen sobre La barba del viejo Que va a ser gratuita También tengo Super super lleno De spam El Instagram De muchos de ustedes Preguntándome sobre Si es cierto Que la barba del viejo Sería gratis O que onda Y miren chicos Esa información Si es totalmente falsa La barba del viejo Ahorita no se ha indicado Que vaya a ser gratis Obviamente la primera vez Que salió fue gratis Por eso les digo A pesar de que ahorita No sea oficial No lo descarto Que Garena pueda regalarla Pero el problema Está en que ya sea Por oficial Cuando no es así Pero si chicos Más que nada Más que nada Indicar ese detalle La hora del viejo Es muy probable Que esté regresando En breve Más no Que ya es oficial Que va a ser ahora En diciembre Y sería gratis Pero bueno Tengan esos detalles Y bueno chicos Ya pasando Siguiente información Tendríamos esto Que ha estado pidiendo La comunidad De varias regiones De Free Fire No solo LATAM Podrían siendo El reciclaje De tanto La skin de Cobra Rubí Como los pantalones Angelicales En este caso Les presento Primeramente La demostración En color Rosadito Pues ahí está Es lo que se está pidiendo También tendríamos Un color Pues gris Este se ve bueno Literal es Black and white Bastante bueno Y muy buenísimo Pero bueno Y el color verde Pues ahí está El verde Es mi favorito De estos tres Pero si Miren Es lo que se está diciendo Obviamente aquí En ningún momento Se les está diciendo Que es algo oficial Chicos Porque Les repito Es lo que está pidiendo La comunidad Yo les comparto Las imágenes Sin marca de agua Ya sin nada Y a mi Ya no me importa La marca de agua En realidad Pues si quieren ustedes Pedírselo a Garena En sus redes sociales Sin hacer tanto spam Pues háganlo Yo simplemente Les comparto Lo que pide la comunidad En cuanto a opinión propia Lo vería bien O sea A pesar que sea un reciclaje Creo que es bastante bonito Porque el problema Es que a veces Garena recicla Y hace cosas horribles O recicla cosas feas Que no tiene sentido Pero bueno Pues es eso Y bueno Ya como última novedad Chicos Que ha pasado Con la super look royal De pases élites Antiguos veteranos Miren Este tema Ya se lo hablé En video anterior Pero muchos de ustedes Siguen con la duda Siguen con eso Porque no han visto Este video Y es sobre David La look royal Fue cancelada O que ha pasado Miren chicos Ciertamente En cierto punto Si ha sido Pre cancelada Que quiero decir con esto Y es de que Se había indicado Que iba a llegar El 9 de diciembre En algunas regiones Cosa que no fue así Ninguna región A la fecha Ha llegado Entonces si Se ha cancelado La fecha Que sería El 9 de diciembre También se ha indicado Se ha reiterado Que solamente Van a regresar Los pases élites De la temporada 1 a la 5 Que corresponde Al Sakura Al Hip Hop Al Shampo Y no se que otros dos faltan Pero si Sería de la 1 a la 5 No van a regresar Que hasta la 30 A la 20 No chicos Solamente la temporada 1 a la 5 Y se ha confirmado Que sería En este mes de diciembre Si Esos son los 3 puntos Que les doy Super super confirmados Para que los contemplen Y más que nada Aclarando Sus diversas dudas Entonces Que opinan de ello Y bueno Pues nada más gente Sería todo por el día de hoy Epicular Y no más tarde Con video Inflativo Bye